Mario Méndez es ingeniero civil. Ejerció su carrera hasta que se encontró con el periodismo, un gusto nato que desarrolló con el tiempo. Y siempre me ha gustado mucho el periodismo de divulgación científica y sobre todo la denuncia de la charlatanería científica y la pseudociencia. Ha escrito para El Excélsior, El Universal, El Diario de México y varias revistas de carácter científico. También ha colaborado en programas de radio y televisión. Actualmente es el presidente del Club de Periodistas y su maestro en este mundo fue Raúl Prieto Río de la Loza. Él inventa el término perla que significa algo así, una tontería que destaca, se acaba a pescar perlas. Y pues él es quizá la persona que más impacto me causó. Es un amante de la Ciudad de México. Conoce muy bien sus calles y su historia. El centro histórico casi me gusta ir mucho a visitar los distintos museos y exposiciones que se hay. Son tantos que por fortuna siempre puede estar uno yendo y siempre habrá un tema interesante. Por ejemplo, una fotografía que usted tenga ahorita en mente del antes y después de la Ciudad de México. Es una fotografía, un aguerrotipo todavía, del propio Zócalo de la Ciudad de México en el año de 1843. Ahí en medio del Zócalo se puede ver una construcción que se llamaba el Parian, que era una especie de mercado. El recalcitrante capitalino menciona que el momento más crítico dentro de la historia de la Ciudad de México sucedió en 1913. En su carrera destaca un cuento corto que escribió en 1994 sobre los misterios que guarda el metro de la ciudad. Llegaba uno a la terminal del metro, sobre todo en la noche, y había gente dormida. Y se seguía el tren hacia un lugar oscuro. Entonces era una recomendación de que no se dé uno a dormir en el metro. Al ser llevado el vagón a lugares oscuros y totalmente aislados, pues pueden salir horrores. Es casi un septuagenario, pero no para de trabajar. Y lo puede escuchar todos los días en Biblioteca Pública del 1110 y en Buenos Días del 1030 de su AM. Porque ahí están, pero muchas veces no los vemos. Así son los rostros de nuestra ciudad.